¡Vamos a comenzar de esta manera! ¡Y todas! ¡Y todas las pinches estrellotas del éxito, papá! ¡Échate, Beto, Godínez! ¡Y todos mis aicados, papá! ¡Que se vean pinche grande! ¡Todos los inalcanzables del sabor, papá! ¡Aquí y allá! ¡Que sigan ladrando los pinches perros, papá! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Y los demás! ¡Que sigan ladrando los perros, papá! ¡Vamos a comenzar de esta manera! ¡Lo que nos siguen en todos los pinches eventos, papá! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Toda la bandota sonidera! ¡Para el Lomo 27 Strip, papá! ¡Y toda la banda sonidera! ¡Llegaron mis aicados! ¡Baila! ¡Para el Cácer Piolín! ¡Esta noche para el Caguamo! ¡Voy a apoyar! ¡Para mi ejado el Rufles! ¡El Quesos! ¡El Chupón! ¡Hoy con nosotros, Puro Cibonero del Corazón! ¡Para el Cheto Xota! ¡El Cácer! ¡Hoy contigo, Puro Cibonero del Corazón! ¡Gracias! ¡Llegó la maldita mugre, papá! ¡Llegaron los Piches Primos, papá! ¡Todos los Piches Primos! ¡Feliz cumpleaños para Flaky Flaky! ¡Hoy contigo, Paseño y Jersey presentes! ¡Y toda la maldita solidera, papá! ¡Llegó la familia mexicana! ¡Hoy contigo! ¡Esta noche Happy Birthday! ¡Puros! ¡Puros, pero, puros, pero, puros, pero, puros, pero, puros, pero, puros! ¡Puros Piches Primos! ¡Puros Piches Primos! ¡Puros Piches Primos, papá! ¡Y los demás! ¡Que sigan al lado los perros, papá! ¡Llegaron los primos! ¡Y toda la maldita pescente! ¡Para algunas hasta el cielo, mi hija! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a gozar! ¡Así comenzamos de esta manera! ¡El sonido! ¡Vámonos sí, que suene! ¡Que suene para Nueva York! ¡Vente con Inglés! ¡Esta noche el famoso Chary Ruiz! ¡Esta noche para el tremendo Alexander! ¡Y Orlando! ¡Famosos misteriosos con nosotros! ¡Venga para la famosa Elizabeth! ¡Vente con Inglés con nosotros! ¡Venga para el T! ¡Venga para el T! ¡Venga para el Beto! ¡Egol famosa! ¡Vente con Inglés, papá! ¡Y el famoso Chary Ruiz! ¡Y sean muchos! Pensamos que estábamos antiguos ¡Pero ya estamos aquí! ¡Voy contigo todos reyes y reinas del sabor! ¡Venga para el Dani! ¡Peluso! ¡Voy contigo todos reyes y reinas del amor! ¡Voy contigo todos reyes y reinas del amor! ¡Voy contigo para el chino! ¡Voy contigo para el chino! ¡Voy contigo todos reyes y reinas del amor! 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 Llegaron mis aijados Próximamente mis padrinos Toda la sangre se lidera papá Hoy contigo de corazón gracias Cinco padres El estoque Jenny Cadena Peñita Ayuda Gordes Bopeye